Iliana Rosario con su resumen del Cibao, que nos trae la situación del día de hoy sobre las inundaciones y deslizamientos de tierra en esa zona del país. Buenas noches, Iliana. Mucho trabajo en el día de hoy. Muchísimas gracias y nosotros continuamos trasladando este resumen Cibao a las zonas afectadas y en esta vez toca el turno a Santiago, que en el día de hoy ha visto como la destrucción de las inundaciones ha llegado a distintas localidades por las sorpresivas crecidas de ríos, arroyos y cañadas, que han afectado principalmente sectores como Gurabo y Jacagua. Y justamente nos encontramos en este momento en la calle 10 de Gurabo, una de las calles más afectadas, pues el río ha acabado con múltiples viviendas y por supuesto ha provocado inundaciones en estas horas. Nos encontramos con sus moradores aquí palpando el dolor y la impotencia de esta crecida sorpresiva y las pérdidas sobre todo que esto ha dejado. Cuéntenos cuál fue la situación que desde anoche se viene presentando. Bueno, realmente la situación fue una situación triste, triste completamente, porque a esta hora casualmente por aquí el río daba aquí. Ustedes no hubieran podido estar aquí a esta hora ayer, porque nosotros en realidad comenzamos a ver que el río, por la mañana vinieron unas personas que no sabemos quiénes son y nos dijeron que el río que estaba obstruido completamente con mucho palo, mucha basura, que iban a proceder a hacer el trabajo, porque le hicimos la advertencia de que el río, si llovía nuevamente, el río se iba a volver a desbordar, porque realmente hace 12 días nosotros perdimos todo. Aquí tenemos otra moradora que perdió todo, está con un solo colchoncito en su vivienda. ¿Cuál es la situación? Yo no tengo palabras para hablar, porque no tengo cómo expresar lo que yo siento por mi comunidad y por lo mío que se me fue. Mucha sensibilidad y emotividad en esta situación, obviamente ante la impotencia y sobre todo ante la espera de que esto pueda volver a ocurrir en cualquier momento. Y de la misma forma, sectores como Jacagua han sufrido bastante con las inundaciones, pero en la tarde de hoy colapsó uno de sus puentes principales. Asimismo lo confirmaron las autoridades, quienes pues dicen se iniciarían los trabajos lo antes posible. La crecida del río Jacagua provocó el colapso de dos de los puentes de esta comunidad. En uno de ellos cayó un árbol, además de seis viviendas y una gomería afectada, por lo que piden a las autoridades sin ir en auxilio, además de las pérdidas sufridas en la vivienda de la comunidad de las Tres Cruces, en las que también vio colapsar uno de sus puentes. En el río anoche comenzó su desbordamiento de agua, desde las diez y pico de la noche hasta la madrugada, donde hay una casa que se la llevó ahí, pueden ver cerca del puente, y a las matas que cayó ahora mismo, acá hace unos momentos que cayó una mata de nin ahí, que acabó de arrancarle otro lado de la casa y más terreno de la carretera para allá. Ahora con la crecida y todo, dejó el puente comunicado y todo. No, por ahí hay unas 16, 17 casas que ya no hay paso. El problema no es que el río se ha metido, sino que nosotros nos hemos metido al río, y ya por eso todo ha colapsado, eso era toda la área del río. La crecida del río Jacagua podría provocar el colapso de un poste del tendido eléctrico, que al caer dejaría sin energía a cientos de personas que residen en estas comunidades. Así vemos lo difícil de la situación de estas localidades en Santiago, e igual de difícil es la situación en Montecristi, en donde miles de familias han tenido que ser desplazadas, sobre todo en localidades como Palo Verde y Castañuela. Nuestra compañera de Yanira López preparó la historia y nos cuenta más. Repletas de agua permanecen las viviendas y caminos de diversos sectores en la provincia de Montecristi, con altas probabilidades de que continúen las inundaciones. Localidades aún permanecen incomunicadas y la gente debe salir a pie. Por lo que ya estamos sacando con carácter de obligatoriedad a todas esas personas que viven alrededor del río Jacagua del Norte. Tenemos que esperar, lo que son los caminos que no tenemos en mala condición, los puentes que se han caído, y la agricultura tenemos que esperar que sea posible trabajar para poder cuantificar, y entonces las instituciones tomen acciones para que puedan hacer lo que hay que hacer en esta provincia. Porque hay que hacerla de nuevo, esta provincia está desbaratada. Pese al llamado a evacuar las zonas vulnerables, hay quienes temen salir y dejar sus pertenencias. Hay ladrones que además se dedican a eso, tú ves, cuando el agua se mete, se aniega aquí, se están acechando para meterse a robar. No, salguemos, porque le van a soltar más agua a la prensa. No es si quieren, si no, con carácter de obligatoriedad, no es que me van a robar, que no me van a robar en la vida lo que queremos salvar. El director provincial de salud explicó que ante el riesgo de que se propaguen enfermedades respiratorias e infectocontagiosas, como secuela de las condiciones por las que atraviesan, trabajan en la prevención y seguimiento a quienes ocupan los albergues. En toda la provincia se han habilitado 42. Estamos cubriendo la población a los fines de que la salud de la población en sentido general se vea lo menos afectada posible. Ato Viejo, Loma Atravesada, La Finca, Los Solares, Castañuelas y Palo Verde son de las zonas más golpeadas por la crecida del caudal del río, que ha dejado incalculables pérdidas, teniendo además que ser transportados los animales para evitar sean impactados con las inundaciones. Ya el río ocupó en el placito que tenían los ovejos, ya el río lo ocupó en este momento, no se sabe la pérdiga más grande que vengan ahora. La yuca, el plátano, el maíz, el arroz, es mucha pérdiga. Han sido habilitados comedores económicos en lugares de difícil acceso por las condiciones de la vía y la anegación que presentan. La alerta roja se mantiene para esta provincia del noroeste. Desde Monte Cristi, de Yanira López, NCDN. Bueno, y finalmente nos confirman que la crecida del río Moca arrastró el cuerpo de un nacional haitiano. Hasta el momento no se ha informado sobre su identidad. Según el jefe de bomberos de Moca, Carlos Manuel Grullón, se confirmó que los vecinos vieron cuando el río arrastró a este hombre, del cual se desconoce la identidad, y que más de 30 personas, entre ellos comunitarios y bomberos, lo buscan desde la tarde de hoy. Un nacional haitiano que intentó cruzar el río Jábaba en horas de la tarde, empezando la tarde a las 2 de la tarde. Los vecinos lo vieron cuando el río lo arrastró. Inmediatamente el cuerpo de un bombero de Moca se activó y mandamos una brigada para allá, en la cual en estos momentos todavía está en búsqueda del señor, del nacional haitiano. Le digo que no podemos hablar de muerte aún todavía, porque no hemos encontrado el cuerpo. Las lluvias continúan provocando inundaciones repentinas, también en Moca, donde algunos puentes han sido afectados, provocando más comunidades incomunicadas por estos puentes que colapsan y obviamente las vías de acceso muy difíciles. Nosotros permanecemos aquí en Gurabo y por supuesto en este momento retornamos con ustedes a Santo Domingo en los estudios. Muchas gracias Ileana desde Santiago para cubrir toda la zona del Cibao.